No te vayas lunacida No te ausentes vida mía En mis noches desonadas En mis noches desonadas Llevando en cada pisada Un pedazo de mi vida No te vayas lunacida Corazoncito mío lleno de pena Dime por qué no arrastras, señora, tantas cadenas Y si lloro y me muero, señora, es porque la quiero Allá va la otra nomás Dicen que la golondrina Dicen que la golondrina Se pasa la mar volando Así me las paso yo Toda la vida llorando Toda la vida lluvando Toma la espada y vamos, corazón mío A buscar la constancia, señora, que se ha perdido Y eso es lo que yo digo, señora, vente conmigo Toma la espada y vamos, corazón mío Toma la espada y vamos, corazón mío Gracias por ver el video.